A los muchachos de Belén, les traigo un ritmo caliente Para los muchachos de Belén, caballeros, les traigo un ritmo caliente Pa' que lo gocen bailando, este ritmo vacilante Para que goce mi gente, al compás del tumbador Para gozar les traigo el quinto y el bongo A las muchachas de Belén, les traigo un ritmo sabroso Para los muchachos de Belén, les traigo un ritmo caliente Pa' que lo gocen bailando, y la gocen vacilando Pa' que lo baile mi gente, y que suene el tumbador Para mi gente traigo el quinto y el bongo Suenalo Arriba quinto Ay, yo quiero que suene el quinto, y que suene el tumbador Quinto mayor Óyelo bien La rumba se formó Están llegando los vecinos al sol al caballero Miren que la rumba ya va a empezar Quinto mayor Oye La rumba se formó Mamita, Xiomana, Teresa, y todas las negras Vienen pa' acá, pa' la guarachar Quinto La alegría de mi pueblo La rumba se formó Oye, mira, los barrios de la Habana, caballero Eso no tiene rival Ay, na' más Rumbanos por excelencia Ay, na' más Bebido, rumba Rumba Un trumbón Qué rico Camino La rumba se formó La rumba se formó La rumba se formó La rumba se formó No me quito que es tuyo La rumba se formó La rumba se formó La rumba se formó Oye, enfrenta el revés, pero pa' calentar los cueros, fulana La rumba se formó Ay, na' más La rumba se formó Ringo Ay, na' más Ay, na' más Ay, na' más Ay, na' más Qué rico Bicho Soco Ringo La rumba se formó La rumba se formó La rumba se formó Están viniendo toda la gente de los barrios Todita la población La rumba se formó Porque esta yumba tiene yunfo Esta rumba tiene sabor La rumba se formó Ay, na' más Tromboranguelo Ringo El mejor rumbón Son trombón Ja, 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 ja